Pues muchísimas gracias maestra Irma por esta introducción, de verdad es un verdadero placer siempre interactuar con las y los profesionales de la salud, hoy aquí con la Sociedad Mexicana de Salud Pública en su sección técnica de enfermería, me da muchísimo gusto, mucho placer poder compartir aquí con ustedes este rato como bien lo comenta la maestra Irma, hemos desarrollado varias actividades a favor de nuestra profesión como bien dice ahí el doctor Julio Gutiérrez Méndez, orgullosamente enfermero eso es para mí mi primer privilegio, el que estoy orgulloso de la carrera que represento y decirles que dentro de esta cadena de valor que justamente vamos a hablar, que vamos a abordar de los servicios y productos sanitarios, pues justamente la enfermería es un servicio un servicio que prestamos las y los profesionales que nos encanta, que nos apasiona el cuidado la atención a las personas usuarias, a la investigación, la docencia, la parte clínica, verdad y esta otra parte la administrativa. Entonces voy a ir centrando esta presentación que tengo para ustedes en este ámbito de hablar de cómo las y los profesionales de la enfermería, pues podemos puntualizar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y en dónde lo hacemos. ¿Por qué? Porque una cadena de valor justamente es esa concatenación que nos lleva a ofertar un producto o un servicio a favor de la persona usuaria y llámese la persona usuaria, un paciente, un familiar, una persona que requiere de una asesoría una persona que requiere de un insumo, pero también necesitamos analizar en esta cadena de valor quiénes son las personas que nos proveen, cuál es el producto o el servicio que estamos ofertando y al final quién lo va a recibir. Esas tres elementos son importantes para poder abordar esta temática. Déjenme decirles como bien lo comenta la maestra Irma, su servidor pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjenme presumir porque la verdad es que es algo digno y es parte de esta cadena de valor que vamos teniendo, que como ustedes saben, el Sistema Nacional de Salud está conformado por instituciones públicas, privadas y sociales. Las públicas, como bien lo conocemos, se encuentra el Issste, los servicios médicos de Pemex, los propios servicios médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y el IMSS, ¿no? Es parte importante dentro de la parte pública. La parte privada, esta parte está compuesta por organizaciones lucrativas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el Grupo Ángeles, Star Médica, que son instituciones que ofertan su servicio de salud, pero de alguna manera tienen una retribución económica. Y están las instituciones sociales, las instituciones de asistencia privada, las asociaciones civiles. Un ejemplo de las instituciones de asistencia privada, el Hospital ABC, el Hospital Español, la propia Cruz Roja Mexicana, que son instituciones no lucrativas. Ustedes van a decir, bueno, es que el hospital ABC sí cobra, sí, pero tiene una parte social. Entonces, esa parte social, pues, la realizan y por eso ellos se rigen bajo la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Entonces, en este Sistema Nacional de Salud, de instituciones públicas, privadas y sociales, pues, déjenme decirles que por primera vez en la historia, dentro del Seguro Social, nos favoreció el maestro Zoe Robledo, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y emitió una convocatoria para que las y los profesionales de la enfermería y de la medicina participáramos en una, en una, en un concurso de oposición. ¿Quiénes podíamos participar? Quienes tuviéramos la formación, la convicción y las ganas de servir a nuestro país, a nuestro IMSS. Y en este sentido, bueno, además teníamos que cubrir algunos requisitos, como, por ejemplo, trayectoria dentro de la institución, que hayamos ocupado puestos de, pues, claro, de nivel operativo. En mi caso, fui auxiliar de enfermería, enfermero general, especialista, y así fui subiendo hasta ser, a nivel central, jefe de la división de capacitación. Fui jefe de área, también he sido director de enfermería, y bueno, eso me permitió concursar entre varios cientos de personas que quisimos ocupar este, este puesto. Y bueno, sin saber a dónde íbamos a quedar, resulta que el maestro Zoe y su equipo, pues, dijeron, a ver, si de verdad los profesionales de la enfermería quieren participar y tienen esta convicción, adelante. Van a poder ser titulares de los órganos de operación administrativa desconcentrada en cada uno de los estados. Y no sabíamos en qué estado íbamos a estar. Fue hasta el último día en que después de varios exámenes de conocimientos, entrevistas, consinodales, nos hicieron también hacer un ensayo y varias, varias, varias temáticas que se tocaron para poder estar al frente de lo que antes se llamaban delegaciones. Hoy, por ser algo común, voy a hablar que soy el delegado, pero soy el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada. Y déjenme decirles que para mí es un verdadero placer ser el primer varón enfermero al frente del IMSS en el estado de Durango. Imagínense la responsabilidad que se tiene, porque no solamente es estar al frente de enfermería, es estar al frente de todas y cada una de las profesiones que se tienen en el estado. Profesionales de la medicina, de la odontología, abogados, abogadas, administradores, ingenieros, todo, todo, todo el estado tiene que estar administrado por su servidor. Es parte de la cadena de valor que le vamos a ir poniendo a esta, a esta profesión. Díjenme decirles rapidísimo, Durango tiene casi dos millones de habitantes, de los cuales un millón ciento setenta y tres mil quinientos cuarenta y tres personas pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en el régimen ordinario, es decir, para quien cotiza en una empresa, y el régimen de IMSS-Bienestar. Es decir, para la población que se encuentra en una vulnerabilidad, en alguna situación, en un área rural, y bueno, nosotros le tenemos que atender. Pongo este ejemplo, 6.4 de cada 10 duranguenses se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se imaginan la tarea tan enorme que se tiene y que un profesional de la enfermería lo tenga que atender? Es algo increíble. Durango es el cuarto estado más grande del país. Entonces, sí es una gran responsabilidad, y quiero decírselos con orgullo, estar al frente de este órgano de operación administrativa es un gran reto. El ser un profesional de la enfermería no es tan sencillo para que la gente nos acepte, sobre todo, y con todo respeto lo digo, mis compañeras y compañeros profesionales de la medicina, pues no es común que un personal de enfermería sea el jefe de los médicos. Sin embargo, y lo digo con orgullo y con convicción, no hay un divorcio entre las y los profesionales de enfermería y las y los profesionales de la medicina. Somos complemento. Hoy somos seis titulares de enfermería que estamos en todo el país enfrentando diversas situaciones. En este caso, su servidor está aquí en Durango desde el 2020. Llegué en febrero, justo cuando llegó la pandemia. Entonces, pues imagínense la gran responsabilidad de llegar a un estado que no es el mío, soy de Ciudad de México, pero que hoy también me con orgullo decirles que Durango es hermoso y me han acogido bastante bien y me siento muy a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener empatía con la población duranguense y los trabajadores. Es un gran reto, es un gran trabajo. Y esta cadena de valor, esta cadena de valor en un servicio sanitario es muy importante porque justo esta cadena hace una concatenación de cada uno de los servicios que se tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el IMSS, aquí en Durango, y es una instancia espejo, tenemos la Jefatura de Servicios Jurídicos, es decir, un grupo de abogados y abogadas que nos ayudan a evitar que, pues, perdamos algún caso. Si alguien, si llega alguna inconformidad al IMSS, se tenga que atender por las y los abogados. Y esta área jurídica, bueno, pues, tiene que ver muchas de las presiones que se tienen. ¿Y por qué? Porque hay quejas, hay demandas, pero también hay defensa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer en el instituto. ¿Cómo revisar contratos que elabora la Jefatura de Servicios Administrativos? Vayan viendo cómo voy concatenando las cadenas. Entonces, tenemos una Jefatura de Servicios Jurídicos, una Jefatura de Servicios Administrativos, que se encarga de la conservación de las unidades médicas, de las administrativas y las sociales. Porque no nada más hablamos de hospitales, de clínicas, de personal de enfermería o personal médico. También tenemos subdelegaciones, tenemos teatros, tenemos centros de seguridad social, guarderías. Y que, bueno, son importantes para nuestro sistema de salud. En este caso, el del IMSS. Entonces, la Jefatura de Servicios Administrativos también ve a través de una coordinación de abasto que tengamos los insumos, los materiales suficientes para poder atender a nuestra población. Y hablo desde un ácido acetil salicílico hasta contar con un vehículo 4x4 para poder ir a hacer la recaudación a las áreas que están en la sierra de Durango. Esta Jefatura de Servicios Administrativos, entonces, ve este tipo de atenciones. También lo que se hace con, digo, además del abasto, la conservación de nuestros inmuebles, el mantenimiento de nuestros inmuebles, porque son muchos. Y de repente puede haber una gotera o ya se cayó una puerta o reemplazar una puerta o construir una nueva unidad de primero, segundo o tercer nivel. Entonces, es una segunda jefatura que es muy importante para nosotros. Otra tercera jefatura es la jefatura de afiliación y cobranza. Esta jefatura lo que hace es tocar la puerta de cada una de las personas contribuyentes. En este caso, hablamos de empleadores o los patrones que tienen que tener una clasificación de empresas. Esta clasificación de empresas, es decir, ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico? Voy a pensar que soy una empresa textil, pero a la hora de la hora estoy vendiendo insumos para la salud. Entonces, la clasificación de la empresa la tenemos que ver a través de esta jefatura de afiliación y cobranza. Tenemos por ley, somos un órgano fiscalizador y verificamos que las cuotas obrero patronales sean las justas. ¿Para qué? Para que la derechohabiencia tenga sus cuotas como lo establece la ley. Que tengan salarios que realmente estén reportados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿De qué nos hemos dado cuenta en esta pandemia? De que muchas personas no tienen el salario real porque hay un subregistro o la parte de los patrones no pone el salario que corresponde. Y las personas, si tienen alguna pensión o quedan en viudez, pues piden sus aportaciones. Y no siempre son las que pensaba la gente que se tenía. Por eso es que a través de la jefatura de afiliación y cobranza se hace esta recaudación, se afilian a las y los trabajadores en sus diversas modalidades, también a personas trabajadoras del hogar y bueno, un sinfín de servicios que se ofertan en lo que se llaman las subdelegaciones. Aquí en Durango tenemos dos subdelegaciones, una en la zona de la zona Durango y otra en la zona de Gómez Palacio, que está hacia el estado de Coahuila. Hay otra jefatura, la de finanzas, que es la que se encarga de hacer todos los trámites para el pago de la proveeduría, del pago y la liberación de pagos de la nómina de nuestro personal. Y decirles que en Durango tenemos un presupuesto de más de 5.500 millones de pesos y que tenemos, por eso es que las y los profesionales de enfermería, que saber todo esto de finanzas, saber cuáles son los activos que tenemos, qué es un bien mueble, un bien inmueble, para poder tener el control de cada uno de ellos en un inventario nacional. Entonces, es importantísima esta jefatura de finanzas. Además, tenemos una jefatura de desarrollo de personal. Recuerden que el factor humano es el factor clave para que pueda funcionar una organización. Vayan viendo otra vez esta cadenita que se las voy poniendo para el caso del IMSS. Más adelante vamos a hablar de toda la parte teórica. Pero esta parte es importante que vayan viendo todo lo que implica ser titular del órgano de operación administrativa, de una delegación. Les decía de la jefatura de desarrollos de personal, pues ve todo lo que es la contratación, la selección, el proceso de reclutamiento, si hay un proceso de capacitación, de desarrollo, de separación, porque puede haber una defunción, una renuncia, o bien la persona tenga que ser liquidada por alguna circunstancia. Entonces, la jefatura de desarrollo de personal, pues ve estos temas a través también de, bueno, pues hay investigaciones laborales que se hacen, porque, pues lamentablemente durante muchos años el instituto estuvo al frente en los estados por personas que quizá no lo conocían y que quizá hacían cosas que no eran las más adecuadas para el instituto. Entonces, tenemos esta jefatura, tenemos una jefatura más que, pues es la que nos representa en temas, como ya lo había dicho, en temas legales, y algunas coordinaciones, perdón, la jefatura de salud en el trabajo, prestaciones económicas y sociales, que se encarga justamente de las guarderías. Tengo aquí en Durango 17 guarderías, que es un servicio que se le presta a las madres y padres trabajadores, trabajadores y que se oferta a partir de los 43 días y hasta los 4 años de edad para quienes coticen al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este servicio, como ustedes saben, también se oferta a través de prestadores de servicio, es decir, se subroga el servicio de la guardería y también este espacio, bueno, pues se tiene que hacer de manera, pues, muy regularizada. Recordemos que hubo una situación triste en la guardería ABC. Entonces, tenemos que reforzar todas las situaciones que competen a la protección civil y no únicamente de las guarderías, sino de todas las inmuebles que representa, que tiene el instituto. Tenemos coordinación de informática, una coordinación de atención y orientación al derecho ambiente, de comunicación social, una más de competitividad, porque, bueno, es un mundo lo que tenemos. Entonces, todas y cada una de estas jefaturas y todas estas, una de cada de estas coordinaciones, pues la tiene que administrar alguien y ese alguien es su servidor. Julio Gutiérrez Méndez, y les digo, orgullosamente enfermero. Esto es la cadena de valor que tiene el IMSS. Esta cadena de valor, ustedes como profesionales de la salud, de la enfermería, pueden llegar a ocupar este lugar. ¿Por qué? Porque tienen la convicción de servir. La mayoría de las y los profesionales de la enfermería nos gusta servir y por eso estamos aquí. Su servidor tuvo que dejar Ciudad de México y venirse a Durango a trabajar, dejar familia, dejar casa, amistades, así como las que he formado con la maestra Irma, que fue mi alumna y que hoy orgullosamente forma esta, bueno, participa en esta Sociedad Mexicana de Salud Pública y que bueno, pues qué padre que una especialista en salud pública me invite a hablar de este tema. Déjenme decirles, grosso modo, todo lo que tengo que administrar y cada una de estas cadenas de valor que nos llevan para atender a nuestras comunidades, no solamente a las comunidades urbanas, sino las rurales y que cada uno de quienes participan, pues tienen una gran esencia, el servicio. ¿Cómo hacemos la atención dentro del Seguro Social? Aquí en Durango. Tenemos tres hospitales generales de zona, hoy hospitales que atendemos a pacientes COVID en esta terrible pandemia y déjenme nuevamente presumirles que en esta cadena de valor para la atención a las comunidades, pues existe también aquí el Issste, la Secretaría de Salud del Estado de Durango y la Sedena, que también tiene unidad médica y como les dije, 6.4 de cada 10 duranguenses los atendemos en el IMSS. Hoy hemos llegado a reconvertir hasta el 60% del total de las camas del Estado para atender a pacientes con COVID. El 20% las atiende la Secretaría de Salud, el 10% el Issste y el 10% la Sedena. Entonces hay un gran esfuerzo por parte de todo un equipo de personas que colaboran conmigo. Yo no lo puedo hacer solo y por eso es importante conocer cada uno de los eslabones de las cadenas que nos ayudan a solucionar las áreas de oportunidad que se tienen en nuestra población. Tenemos también aquí en Durango un hospital general de subzona que es de menos camas y que también ayuda a la población. Tres hospitales rurales que pertenecen al régimen de IMSS-Bienestar o antes le conocíamos como IMSS-Oportunidades o IMSS-Co-Plamar ha cambiado el nombre hoy con una nueva estructura ya más fortalecida y estos hospitales rurales justamente atienden a población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Tenemos una unidad médica de atención ambulatoria para pacientes que egresan el mismo día, 30 unidades de medicina familiar con diversos consultorios en turno matutino o vespertino y que están atendidos en algunos de ellos por profesionales de la enfermería que hoy ya tenemos módulos de enfermería. Se vinculan dos módulos de dos consultorios médicos y uno de enfermería que se atiende a través de enfermeras especialistas en medicina de familia. Es un gusto decirles también que ya en Durango por primera vez tenemos este curso postécnico que se está dando aquí en Durango de este postécnico. Tenemos 165 unidades médicas rurales que atienden a la población todavía que se encuentra con mayor vulnerabilidad. Dos unidades médicas móviles, hoy una unidad temporal para pacientes con COVID que exclusivamente tenemos 40 camas y una unidad de investigación en salud. Tenemos 17 guarderías, una de prestación directa y 16 de prestación indirecta y dos centros de seguridad social donde ofertamos los servicios de actividades deportivas, culturales, de promoción para la salud y de capacitación para el trabajo. Estos centros centros de seguridad social lo que hacen es ofertar intervenciones no médicas. Si tenemos a una persona con diabetes, sobrepeso o hipertensión que se detecta en el área médica, los centros de seguridad social lo reciben también a los pacientes y se les da un programa de atención social a la salud. Es decir, ya el área médica recetó el medicamento Captopril porque está hipertenso. Bueno, pues acá en el centro de seguridad social lo que hacemos es que tenga o fortalezca sus actividades de la vida diaria o que haga ejercicio o algún deporte. Entonces, es complemento. El objetivo es que haya cada vez menos consumo de medicamentos porque así con ello podemos contribuir a abatir los costos de los medicamentos. Y además, bueno, pues evitamos que el paciente llegue a tener una polifarmacia. Tenemos un teatro, una tienda y unidades administrativas como les decía las subdelegaciones donde atendemos a las personas que se afilian al IMSS o bien a las personas que son empresarias o empresarios y que podemos atenderles de manera física o a través de una aplicación digital de IMSS digital para que las personas ya no se desplacen hasta las subdelegaciones. Tenemos un almacén general donde compramos todo lo que se necesita para poder atender a la población derechohabiente, todo el abasto de medicamentos, nuestra red de frío y más los insumos, colchones para nuestras camas, camas, todo lo que ustedes se puedan imaginar que debamos de tener en un almacén lo tenemos aquí en Durango. Una unidad administrativa donde estoy con mi equipo de trabajo, una unidad de competitividad, una de personal y bueno, todo este inmueble del órgano de operación administrativa desconcentrada y de nuestra Jefatura de Desarrollo de Servicios Administrativos. Bien, pues todo este panorama, todo este panorama que hoy les he estado diciendo, que les he estado hablando, es porque justamente me interesa que vayan viendo cómo es que tenemos que administrar no únicamente un servicio, como profesionales de la enfermería hacemos muchas cosas y más adelante veremos hasta las diversas definiciones de la enfermería y cómo podemos ir aterrizando y tener esta visión más amplia de lo que las y los profesionales de la enfermería podemos hacer. Entonces, justamente cuando me decía la maestra Irma de hablarles de esta cadena de valor, bueno, pues siempre decimos, bueno, pero que es una cadena de valor, ya me dijiste que hay jefaturas, que hay coordinaciones, que hay proveedores, que hay procesos, que hay quien va a recibir el producto terminado o los clientes y todo esto nos va llevando a decir, bueno, que es una cadena de valor, no, estas, estas, estos términos, quiero decirles que con mi formación soy licenciado en enfermería, especialista en terapia intensiva, maestro en administración en sistemas de salud y doctor en alta dirección y que esto de la cadena de valor ya lo hemos venido trabajando desde el 85, quizá muchas o muchos de ustedes aún no nacían, pero ya estas cadenas de valor lo veíamos en la administración, ¿no? Entonces, esta, la cadena describe un proceso de desarrollo de cada una de las actividades que se realizan y puse en negritas la palabra organización ¿por qué? Porque una organización es una empresa y hoy, hace rato les estoy hablando de la empresa IMSS, pero ¿dónde tú estás? En el hospital, en la comunidad, en la empresa, piensa en ella, piensa en ella y ve identificando cuáles son esas áreas con la que tú quieres fortalecer a tu comunidad y no solamente por comunidad me voy a referir a una comunidad rural o urbana, sino a tu entorno en este sentido estricto de administrativo. Entonces, decía, son estas actividades que se realizan en una organización así como la agregación del valor que se genera en cada una de las etapas del proceso y por proceso vamos a profundizar más adelante hasta que el producto o servicio llega a la persona a usuario. Entonces, una organización tiene que estar administrada por alguien. No podemos decir, bueno, pues hoy creo que puede hacer la función tal persona. no, debe tener un perfil administrativo quien esté al frente de la organización y debe de conocer por lo menos el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Y por eso es que más adelante platicaré un poquito retomando esto que en ocasiones lo dejamos muy de fuera y que quienes administran hoy instituciones de salud lamentablemente son personas que no tienen una formación administrativa y que quizá tengan la convicción de ser profesionales de la salud con todo respeto para mis compañeros y compañeras médicos que son muy buenos médicos, muy buenos médicos, pero que cuando los ponemos a administrar sin tener una formación administrativa pues no hacen la función esencial que es administrar. Por eso me centraré un poquito también en retomar todo esto del proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el valor? Porque bueno, ya vimos esa cadena de valor, ya vimos qué es lo que debe, hasta dónde se debe de atender y el valor es el objetivo de cualquier organización o el puesto a organización se genera el valor a sus clientes o en el caso de la organización sanitaria a los usuarios, población de referencia y al entorno. Entonces, es decir, no solamente es la comunidad que está alejada, sino también el propio entorno donde voy a desarrollar mis intervenciones. ¿Qué es la administración entonces? Pues la administración, recordemos, te voy a dejar que pienses que es para ti ciencia, recordarás, tú que me estás viendo hoy, esta noche, que ciencia nos decían es un conjunto de pasos ordenados y sistematizados que nos llevan a un determinado fin y en efecto esta ciencia la usamos en la administración porque es eso, es producto de un análisis que nos lleva a decir que la administración pues lleva todo un proceso para poder definir teoría, inclusive teoría administrativa, que es una técnica porque utilizamos insumos, utilizamos procesos pero también es un arte que a través del proceso administrativo como se los decía de planear, de organizar, de dirigir y de controlar dinero, sí, para el caso de Durango les decía 5.500 millones de pesos de recursos técnicos como son manuales, métodos específicos de trabajo, procedimientos, materiales que están al alcance de las personas y que nos sirven de cómo se desarrollan las tareas, materiales, materiales que ocupamos para el día a día y que en toda organización son importantes cada uno de ellos y por último el eficiente desempeño de las personas. Ya no hablamos de recursos humanos sino del factor humano. Este factor humano o este talento humano es importante dentro de las organizaciones y en cada una de las cadenas de valor te vas dando cuenta que el factor humano es primordial. Por eso si hoy te fijas esta cadenita de planea, organizar, dirigir y controlar nos lleva a estos recursos el técnico, el material, el financiero y a las personas ya no el recurso humano sino la persona para cumplir con nuestra misión organizacional. entonces ¿a qué te invito? Si vamos a hablar de cadenas de valor identifica cuáles son esos recursos que tú tienes a tu alcance para que los puedas administrar bien. ¿Qué te toca hacer? Conocer el todo, dominar el todo. ¿Por qué? Porque quiero que tú seas la próxima delegada o delegado que esté al frente de este órgano porque tenemos que ir formando cuadros de reemplazo. ¿Para qué? Para que las personas que ocupen estos puestos ya no sean personas que por alguna situación sobre todo pues vaya, lo voy a decir con todas sus palabras que por una cuestión política ya no alcanzó un puesto o una corul o algún puesto político ya no están o no ocupen estos puestos sino que seamos las mismas personas que estamos en una organización y que nos vayamos desarrollando lo que es el servicio civil de carrera o el crecimiento profesional y hoy nos corresponde. Por eso te invito a que tú conozcas la cadena de valor que te rodea. ¿Qué necesitas saber? Grosso modo las fases del proceso administrativo, la mecánica, la dinámica, sus diversas etapas, la planeación, la organización, la dirección, el control y verás que en la planeación hay elementos en la organización, en la dirección y control hay elementos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los elementos de la planeación? Que conozcas la misión y la visión de la empresa en la que laboras. Si tú lo haces, esa cadena de valor va a tener un plus porque vas a poner todo lo que está a tu alcance para cumplirlo. Vas a, tienes que conocer los objetivos, cuáles son los propósitos, las políticas y todo eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Conociendo, estudiando, preparándonos, meternos hasta el último rincón de la empresa en la que laboras o en la institución que tú labores. No solamente hablo de instituciones públicas, sino privadas y sociales. ¿Por qué? Porque hoy el reconocimiento de la enfermería se está dando a gran escala. Déjenme decirles que aquí en Durango la secretaria general del sindicato es una enfermera, que la presidenta municipal de, de, de Valga, del municipio de Gómez Palacio es una enfermera. Habemos tres profesionales de la enfermería que estamos al frente de grandes instituciones. También la secretaria general del sindicato de, de la secretaría de salud de aquí en Durango es enfermera. Entonces, estamos ocupando puestos de alto rango y ojalá que pronto, pues, como ya hay algunas de nuestras compañeras que participaron y compañeros que participaron en puestos políticos, ¿no? me da muchísimo gusto haber visto en esta contienda política a la doctora Juanita Jiménez, exdirectora nacional de enfermería, a la maestra Eva Reyes Ponce, que también estaba participando y grandes personalidades que, que participaron en estos temas políticos y que, que es, es un privilegio poder estar y conocerlas, ¿verdad? Y por eso te invito a que conozcas estos elementos que son cada una de las cadenas que, que, que nos van dando valor, que conozcas y domines las normas, las leyes que nos rigen en materia de salud, pero también en la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios. ¿Por qué? Porque compramos y firmamos muchas cosas que se licitan, se adjudican o se hace invitación a por lo menos tres proveedores y se navega en Compranet, es un mundo de cosas las que tenemos que saber ¿para qué? Para que justamente esas, esos eslabones formen una cadena de valor y tú los domines y tú lo sepas cómo, cómo se tienen que hacer, que todo lo que compremos sea bajo los principios de ética y legalidad, que tenemos estrategias, tenemos que tener programas, tenemos que tener presupuestos, y cada presupuesto por áreas funcionales de una empresa. Entonces, son estos los elementos de la planeación. ¿Cuáles son los de la organización? Hay algunos teóricos que nos hablan de integración. La escuela de Harvard lo maneja como una, como una etapa, pero para el caso de México, bueno, pues se considera dentro de la organización la integración, donde jerarquizamos y hacemos división del trabajo para que identifiquemos cada una de las tareas que tienen, si lo estamos viendo en un servicio, qué le toca hacer a la persona que hace la limpieza, al de nutrición, al de conservación, al de mantenimiento, al profesional médico, al profesional de enfermería, trabajo social, y así al jurídico, al administrativo, al ingeniero en sistemas, a cada uno de quienes trabajan y qué les toca hacer y cómo hacerlo, para qué, para que justamente esas cadenas de valor estén bien. Dentro de la dirección, pues tenemos que saber cómo comunicarnos, que haya una realimentación de un canal, de un mensaje que vayamos a emitir, que tenemos que hacer toma de decisiones específicas de la alta dirección. quiero que te metas día a día y después de que me escuches, te involucres todavía más con las actividades que se tienen que hacer para la toma de decisiones y que no volvamos a escuchar un a mí no me toca. Muchas veces me criticaron y es que Julio, tú haces de más. Pues sí, hice muchas cosas de más y por eso me fui involucrando en cada una de las jefaturas, de las coordinaciones y desde el nivel central lo podía visualizar y hoy que participé en este concurso y que gané al igual que mis 34 compañeros y compañeras que estamos al frente fue porque tuvimos que tomar decisiones arriesgadas, que tenemos que tener un liderazgo para poder hacer las cosas y claro, utilizar la motivación y la estimulación para que cada uno de los elementos que participan en esta cadena de valor pues den lo mejor de sí. pero nada se puede hacer si no tenemos controles. Es decir, tenemos que establecer estándares, medirlos, compararlos y hacer una realimentación. Si esto lo podemos lograr, muy fácil va a poder, va a ser una tarea fácil para satisfacer a las personas usuarias. Recordarás que dijimos primero quién es nuestro proveedor, el proceso y al final quién va a recibir nuestro producto o servicio. Siempre identifica en tu empresa, en tu organización, en tu institución, cuáles son las áreas funcionales. Todas las personas que nos sostentamos con alguna formación administrativa debemos de saber que existen áreas gerenciales o áreas funcionales como la de producción para el caso de una institución de salud, pues nosotros ofrecemos un servicio. Nuestra área de sistemas que no únicamente son las computacionales, sino también la parte de los manuales, de los procedimientos, de los métodos específicos de trabajo, de las normas, de las leyes, las tenemos que tener a día a día. De un área de finanzas, un área de mercadotecnia y aquí en mercadotecnia más adelante voy a hacer un énfasis y la del factor humano. Estas áreas, dos últimas áreas quiero hacer énfasis porque va a ser muy importante para tu actividad diaria en la cadena de valor que vayas a desarrollar. En esta gerencia del factor humano nos involucramos desde un reclutamiento, selección de las personas que van a estar con nosotros colaborando, a quién vamos a contratar, bajo qué régimen vamos a contratar a la persona, va a ser una persona que tenga un puesto sindicalizado, confianza, la nómina de mando, donde ya tenemos otro tipo de prestaciones, cómo vamos a hacer que esa persona crezca dentro de la organización, cómo se va a desarrollar, o bien, como le decimos hoy, la potencialización del factor humano. Pero también es importante que inclusive aprendamos hacer cálculos de pasivos laborales, de decir, si una persona se va a retirar por alguna circunstancia, tenemos que tener un ser previsores y tener dinero, unas finanzas sanas para quien se separe. Hoy, lamentablemente, con el COVID, pues muchas personas han fallecido y hay que pagarles pues a las viudas o a los viudos o a las personas que quedaron solas, huérfanas, huérfanos, pues una indemnización. Entonces, todo esto es muy importante porque la cadena de valor justamente habla no solamente de un insumo, sino la atención más allá de la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga aquí en Durango mensualmente 68 mil pensiones que se pagan mes con mes y son para personas que viven pero que también pueden ser personas que reciben la pensión por otra circunstancia, por viudez, por orfandad y bueno, se tiene que hacer. Entonces, ve como cada una de las partes que tenemos en una organización son importantes como cadena de valor. Hoy quiero y te decía hace un rato hacer solamente hincapié. ¿Dónde estamos? Los profesionales de la enfermería pues desde que Florence nos dio alguna de sus definiciones es la encargada de la salud de las personas y ponerlo en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él y como profesionales de la enfermería hemos visto la evolución de este concepto al que nos dio Virginia Henderson ayudar en aquellas actividades que contribuyan a la salud, la recuperación o a una muerte tranquila de un individuo y hacer esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible. Entonces identifica esa cadena de valor para que si tú estás en un área clínica de investigación administrativa o docente hagas independiente a esa persona que le des las herramientas y que las identifiques y todo lo que te rodea ya sea área financiera, técnica, humana, las pongas y las analices para que estas personas sean independientes o bien como lo dice la Real Academia Española la enfermería es la profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y a la atención de enfermos y heridos así como a otras tareas sanitarias siguiendo pautas clínicas. Fíjate como todos los conceptos que quizá alguna vez lo vimos cuando íbamos en la carrera de enfermería en fundamentos quizá lo vimos y que hoy retomarlo y con el antecedente que ya te puse cómo es que hoy puedes juntar estos eslabones y hacer las cadenitas para poder satisfacer a nuestros clientes y más adelante vamos a abordar qué es un cliente. La Asociación Norteamericana de Enfermería la American Nurses Association la ANA nos define como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud reales y potenciales del individuo familia y o comunidad entonces imagínate que tenemos toda la capacidad los profesionales de la enfermería porque lo hemos visto hace rato cuando te explicaba que tengo el área jurídica administrativa de personal de área médica todas estas cadenas son importantes para satisfacer a una persona a la familia o a toda una comunidad si 6.4 de cada 10 duranguenses se atienden en el IMSS imagínate la gran responsabilidad y cómo lo hemos hecho estas definiciones nos van dando esa luz porque hoy podemos hacer diagnósticos de enfermería nuestras intervenciones con el NIC fijar nuestros resultados con el NOC y lo mismo pasa en una organización tienes que decir cómo está la organización cómo está la empresa cómo está la institución en la que trabajo es decir hago un análisis estratégico lo puedes hacer con un FODA y de ese FODA te va a hacer un diagnóstico así como lo hacemos en enfermería y después establecemos resultados que hacia dónde quiero llegar y si tuvimos un diagnóstico de enfermería de limpieza ineficaz de la vía aérea y un resultado de permeabilidad de la vía aérea pues también aquí en la organización necesitamos que se permeabilicen todos los procesos para que las personas la derechohabiencia tenga los insumos y cómo vamos a nuestra NIC nuestras intervenciones pues a través de acciones lo mismo pasa aquí en la administración pública tenemos planes y programas y que se ejecutan entonces fíjate nuevamente cómo concatenamos la enfermería con la administración y por eso para mí platicar aquí con ustedes este tema de verdad que me satisface muchísimo porque quiero que te vayas dando cuenta hoy para qué te enseñaron esa definición de enfermería qué nos dice el Consejo Internacional de Enfermería hacemos investigación hacemos gestión hacemos formación entonces también el Consejo Internacional define la propia norma oficial mexicana que se realizó bajo la tutela de la Comisión Permanente de Enfermería o la Comisión Interinstitucional de Enfermería que en su momento se realizó entonces todas estas definiciones que pongo aquí a tu alcance para mí son vitales porque nos llevan todo un proceso y si tú ves aquí promover prevenir fomentar educar investigar es es lo que hacemos es nuestro día a día por eso es que estar al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango pues lo lo vinculé mucho a nuestro proceso de enfermería y que estas cadenas de valor nos vayan sirviendo para poder fortalecer siempre nuestras intervenciones ahora ¿cómo lo vinculo? la cadena la enfermería y la mercadotecnia la mercadotecnia es una actividad humana dirigida a satisfacer necesidades carencias y deseos a través de procesos de intercambio entonces para poder analizar nuestra cadena de valor analiza cuáles son las necesidades las carencias o qué quieren las personas por eso es que de los precursores está Philip Kotler que nos habla de lo que es la mercadotecnia en salud ahora nos define el doctor doctor Everto Priego Álvarez que la mercadotecnia en salud es la orientación administrativa que procura un proceso de intercambio entre clientes y profesionales con el objeto de satisfacer necesidades deseos y expectativas en materia de salud bajo un enfoque ético y social ¿tú qué estás haciendo? ¿estás haciendo mercadotecnia en salud? ¿estás identificando esa cadena de valor? ¿estás identificando las necesidades de la comunidad? y te digo de comunidad es tu entorno si ahora lo hacemos mercadotecnia en enfermería entonces la puedo definir como el intercambio que tienen las y los profesionales de enfermería en el ámbito docente clínico administrativo y de investigación que procuras la satisfacción de clientes teniendo la calidad como meta ¿por qué pongo esta imagen del centro médico ABC? ustedes saben que es dentro de las instituciones sociales no es una institución privada es una institución social porque se rige bajo la ley de instituciones de asistencia privada entonces ellos están muy enfocados a la calidad y el resto de las instituciones públicas y privadas y también las sociales lo pueden hacer tener estos enfoques de calidad ¿para qué? para que esta cadena de valor la perciban las personas usuarias que reciben nuestros servicios ¿cómo es que hacemos todo este esta mezcla del mercadeo del marketing? a partir de unas P aprendetelas la primera P el producto el cual puede ser un bien tangible o intangible como una idea o un servicio los profesionales de la enfermería pues ofertamos un servicio entonces tú tienes un producto le voy a llamar así por la P que es que es lo que tú vendes tu servicio y no solamente hablo de un servicio clínico hablamos del de investigación del docente del administrativo entonces tú debes de saber e identificar cuál es el producto es tu eslabón voy a ponértelo como el producto el precio es la cantidad económica que están dispuestas a pagar las personas que adquieren un producto o un servicio y yo te pregunto cuánto cobramos por una clase cuánto cobramos por una investigación cuánto cobramos por una aplicación de una inyección es decir una 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 atención clínica ¿verdad? entonces y cuánto cobramos en el ámbito pues realmente administrativo la plaza la plaza es una una situación donde busquemos el lugar donde se entrega o se recibe el producto o el servicio que nos lleva a poder otorgar nuestros 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 servicios la promoción es otra de las P vinculada a la forma en la que se da a conocer y se y de mantener la demanda del producto o servicio auxiliándonos de herramientas como anuncios relaciones públicas ventas personales y utilizamos diversas estrategias para dar a conocer nuestros servicios entonces esta cadena de valor pues ¿cómo la hacemos? pues a través de diversas herramientas que nos puedan servir para mejorar el posicionamiento es otra de las P que tenemos el cual se refiere a una imagen mental o bien o servicio a ver si tú estás viendo aquí esta imagen esta imagen te está vendiendo algo pero si escucharas hoy esta carita que todos la conocemos si te dijera a que no puedes comer solo una sabes a qué se refiere ¿verdad? a este producto si te digo soy totalmente soy totalmente palacio seguramente tú compras ahí tu ropa por eso es que te reíste o si te digo recuérdame qué producto te estoy vendiendo de una cadena comercial el gancito ¿verdad? bueno ahora es ¿cómo nos recuerdan a los profesionales de la enfermería? tristemente con este pulpo y así no nos deben de conceptualizar como el todólogo o con esta cara ahí de insatisfacción de nuestra compañera que está poniendo una inyección y está gritando no nos deben de recordar como la persona clínica administrativa investigación o docente entonces nosotros tenemos que dar esa imagen esa cadena de valor precio plaza producto posicionamiento y esto ¿cómo vamos a hacerlo? con empoderando este empowerment es una técnica o es una herramienta que consiste en delegar otorgar transmitir poder autoridad autonomía responsabilidad las y los trabajadores en equipos de trabajo en una empresa o en la organización en la que te encuentres para que puedan tomar decisiones ¿te acuerdas? es lo que vimos en la etapa de la dirección resolver problemas o ejecutar tareas sin necesidad de consultar o obtener la aprobación de sus superiores vamos empoderándonos debemos de empoderarnos de creer que los profesionales de la enfermería podemos lograr muchas cosas lo hacemos vamos a demostrar en unidad en la unidad desde el ámbito clínico miren aquí estamos aquí está su servidor en el en el área COVID la secretaria general del sindicato aquí está la directora del hospital podemos hacerlo en el área clínica en el área de investigación hoy con la secretaría de salud del gobierno del estado y su dirección de investigación estamos trabajando en conjunto para realizar procesos que satisfagan a la población duranguense la docencia aquí estoy enseñándoles el pansómetro el pansómetro es como una cinta métrica que justamente mide la panza y van a decir oye pero no se dice panza se dice abdomen si hay que utilizar un lenguaje ciudadano aquí está mi director general el maestro soy Robledo y hoy uno de los precursores de dentro del IMSS de la salud pública el doctor Víctor Hugo Borja que hoy trabaja para el INSABI y bueno en la administración y esta la imagen que está en la parte inferior me toca compartir la mesa con mi director general y con el gobernador del estado de Durango entonces si podemos las y los profesionales de la enfermería si juntamos estas cadenas de valor clínico de investigación de docencia y de administración pues podemos estar al lado de grandes líderes de grandes personas vamos a creerla porque sí lo podemos hacer y por qué no en un futuro en un ámbito legislativo hoy aquí en un ámbito sindical como les decía con mi secretaria general con la licenciada en enfermería Minerva Vázquez Meraz está se está logrando se está haciendo la presidenta municipal de Gómez Palacio también enfermera lo podemos hacer entonces ¿qué tenemos que hacer? un consumerismo sanitario ¿qué es el consumerismo? es lo que se tiene que razonar y que se puede adquirir razonar el consumerismo es enseñarle a las personas que nosotros como profesionales de la enfermería no solamente somos clínicos somos investigadores somos docentes y somos administradores hacemos servucción es decir juntamos un buen servicio con un buen producto hacemos marketing mix lo que ya hablábamos de las PES precio plaza producto posicionamiento el mercado meta el target ¿dónde nos vamos a dirigir? tenemos docentes tenemos investigación tenemos área clínica tenemos administración si podemos juntar todas esas cadenas de valor y esas cadenas de valor pues como se los decía son esos proveedores que crean y aportan los abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa ¿quién te provee a ti? ¿quién te provee para que tú puedas otorgar esos buenos servicios? te digo no solamente lo veas en el ámbito clínico el canal o el proceso es cómo se entregan los productos de la empresa al usuario final o al cliente ¿y quién va a consumir tu producto? es el que aporta la diferenciación el puesto que en ella la función del producto determina las necesidades del cliente y recordarás ese cliente que hablábamos hace un rato y fíjate cómo fui juntando todas estas cadenas de quién es el IMSS qué jefaturas qué coordinaciones cómo está el proceso administrativo cada una de esas cadenas que son importantes conocerlas y dominarlas ¿para qué? para que tu comprador final tu usuario final esté satisfecho que comúnmente se define una cadena de valor en los servicios de salud como la serie conectada de conocimientos actividades organizacionales y los recursos involucrados en la generación y entrega de valor a los pacientes que reciben los servicios de salud con esta última diapositiva me despido porque sé que hay muchos temas y que quise tratar de sintetizarlo quise tratar de poner las cosas con un lenguaje ciudadano un lenguaje que sea compatible y que algún día tu servidor pueda ser un poquito la inspiración para llegar a ser no solamente delegado o delegada ¿por qué no gobernador o gobernadora? ¿por qué no legislador rector de una universidad? ser el que esté al frente del CONACYD y ¿por qué no? al frente de nuestro país muchas veces nos quejamos de de nuestra de nuestro estado político ¿qué qué estás haciendo tú? ¿cómo estás identificando esa cadena de valor en tu organización? te invito a que lo reflexiones te agradezco infinitamente que me hayas seguido durante esta hora agradezco a la maestra Irma a la Sociedad Mexicana de Salud Pública esta invitación gracias por permitir compartirles quién soy y por qué estoy aquí por convicción por el gusto de servir a mi país estoy a sus órdenes mi correo es muy sencillo es julio.gutierrezméndez arroba gmail.com punto mx te lo repito julio.gutierrezméndez arroba gmail.com punto mx si hay alguna duda alguna pregunta háganmela llegar con gusto personalmente se la resolveré maestra Irma muchísimas gracias por esta oportunidad muchas gracias a quienes participan en toda esta logística que atinadamente coordinas y bueno quien quien nos estuvo observando durante esta hora y cachito pues les agradezco infinitamente gracias maestra Irma te devuelvo a la miroquina a la miroquina miroquina no 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 ¡Gracias!